Música El proyecto Con Paz de las Olas y todo mi trabajo con los niños lleva 35 años ya, realmente. Porque yo me gradué en el 89 y desde entonces estoy trabajando para los niños. ¿Qué motivación? Su alegría, su energía, su sinceridad y sobre todo la necesidad que veo que existe de educarlos y de enseñarlos mediante la música. Por eso trato de que cada canción sea una elección de vida para ellos. El piso toca su pito, el piso me hace cartero y para la carta que va muy alto es un propano que llega a su primero. Me siento muy bien y me encanta venir a todos los ensayos, bailar, compartir con mis amiguitos. Va a ser un año en el mes de agosto. Me siento muy feliz de estar en este grupo. He aprendido a cantar, a bailar, a actuar, a hacer muchas cosas. Gracias a la capitana, que es una directora muy buena para mí y que yo la quiero mucho. Pero, y todos mis amigos también, pero ellos están aquí para poder hacer un trabajo bueno para que todos los niños se alegren y que se sumen más aquí. Aquí danzas muy bonitas, canciones. Me gusta cantar y bailar. Lo más difícil son las canciones que he tenido que aprenderme y me las he aprendido gracias a mi mamá que está ahí porque ella me explica todo. Busca cosas aunque ella no las sepa. Busca eso para explicarme. El taller de los artistas La Mare está abierto para los niños de la comunidad que quieran acercarse al proyecto El Compás de las Olas. Lunes, miércoles y viernes estaremos aquí por la mañana en talleres de verano, de música y de danza. Lo que más me gusta de este proyecto son todas las cosas que hemos hecho juntos, todas las cosas que hemos pasado difíciles y las hemos pasado para poder que este velero esté aquí con nosotros. Lunes, miércoles y viernes estaremos aquí por la mañana en talleres de verano, de música y la verdad. El ají muy verde o muy rojo, el viejo amigo del ajo, lo acompaña en el tazajo y lo abandona en el majo. Invito a todos los niños a que participen en la peña. El proyecto de compás de las olas se estará presentando todos los jueves a las 10 de la mañana en el taller de los artistas Lamar. Están invitados todos los niños, las escuelas que están en plan vacacional, los invitamos a que vengan hasta aquí porque vamos a pasar mañanas muy divertidas.